Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Belladísima votó la sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para apoyar Hazlo tu moral, la palma grande Acéptalo, acéptalo, mi Salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará Oh, no me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para apoyar Hazlo tu moral, la palma grande Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Hazlo tu moral, la palma grande Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Amor 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 Gracias.